Tenemos 58 incendios activos en 9 de las provincias del departamento que han sido afectados en 17 municipios. Se han enviado igual alertas, algunos incendios donde pudieran haber reactivación en algunos municipios y hay un nuevo incendio del día de ayer que es una reactivación precisamente en Incahuasi en el municipio de La Unillas. Se han desplegado diferentes equipos de instructores porque hemos tenido muchos de los equipos y brigadas de voluntarios que se están replegando precisamente por la votación. Se ha emitido también un comunicado. Aquellos que se van a quedar en los lugares donde se están atendiendo los incendios, se va a hablar con la Corte Departamental para que sean considerados. Entendemos perfectamente el derecho que tiene cada una de las personas de emitir su voto. Sin embargo, hay algunos instructores, el Ejército y bomberos voluntarios que van a permanecer porque esto es una emergencia departamental por incendios forestales. Las zonas que según la evaluación del día de ayer mantienen un riesgo alto es la provincia de Guarayos donde tenemos en los municipios de Uruvichá el puente y ascensión de Guarayos incendios. Se ha establecido una estrategia, se está enviando también ayuda porque se va a enviar personal del Ejército hacia esa zona al igual que instructores por las gravedades de los incendios en los diferentes municipios. Se está trabajando, no vamos a parar en ningún momento. Se van a seguir resguardando y priorizando todo lo que son las comunidades y las áreas protegidas. Los bomberos voluntarios españoles de Navarra, planificadores y algunos bomberos también con experiencia, se desplazaron precisamente para apoyar a la zona de Valle Grande. Están ya trabajando desde la semana pasada, se les facilitó vehículos, solicitaron una lancha con un motor a borda, también se les proporcionó. Todos los municipios donde existen incendios tienen riesgo. Sin embargo, se está priorizando por las características y el avance de los incendios la zona de Guarayos. Por ejemplo, la zona de San Ignacio, si bien existen varios incendios, 13, tenemos 13 incendios en San Ignacio, las características de ese municipio es que el fuego está avanzando mucho más lento porque no hay viento en esa zona. Esperamos, tal y como los pronósticos meteorológicos del SIC Santa Cruz, el día de mañana se esperan lluvias por todo el departamento. Esperemos que en algunos casos puedan sufocar o ayudar a controlar los incendios. Mañana, mañana jueves, vamos a encabezar una misión con técnicos de la Gobernación de la CAO, Fegaza Cruz, y vamos a partir al municipio de Cabeza para sostener una reunión con el comité de incidentes que están trabajando en la zona, como lo hicimos toda esta semana pasada en San Matías, en San Ignacio, en Roboré, y el fin de semana en Puerto Suárez. Nos reuniremos, además, con autoridades de los municipios del Postre Valle, que van a bajar hacia el lugar, para que podamos evaluar daño con la parte productiva que va a estar presente y hacer entrega de forraje, tanques de agua de 900 litros, que ya hemos hecho el envío de ayer para otros municipios, alimentos y politubos. Se está haciendo lo humanamente posible, en concordancia con todos los niveles, con todos los sectores, con todos los actores, estamos abocados a ello y vamos a seguir trabajando. El agradecimiento a nombre del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad. Y quiero decirte, Jen, aquí no hay color político, aquí trabajamos por el bien común, aquí trabajamos por nuestros barrios, por nuestros servicios, por días mejores. A cada madre, a cada abuela, a cada abuelo, a cada madre de familia que hoy lleva estos 37 kilos de alimento, que bendiga a sus familias, que bendiga a sus hijos, que bendiga a sus hogares. Estaremos siempre atentos y pendientes de las necesidades de nuestros barrios. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes que están presentes con esta ilusión de llevar estas raciones solidarias, pero siempre estaremos, querido Jen, pendientes de nuestro pueblo. Su chi en chino significa ayuda y compasión. Para mucha gente que me preguntaba qué significaba. Esta ayuda que ustedes están recibiendo, he enviado todo desde Taiwán, comprando localmente las cosas y entregado en sus manos, agradeciendo a nuestra alcaldesa y su consejo y los concejales que han hecho posible que hoy día estemos acá nosotros con ustedes. Mil gracias, le agradezco. Tienen un poco, nos ayuda por lo menos para que estamos viviendo en crisis, señorita. Que Dios le bendiga a todos. Dios que quiera que siempre ayude a los pobres. Gracias. No tengo palabras de emocionada, nunca he recibido. Muchas gracias. Primero agradecer a la cervecería boliviana nacional por un importante aporte con 300.000 unidades de agua enlatada que podrán paliar todas las necesidades de muchas zonas, específicamente de San Matías, Guarayo y Concepción. Y también se queda un poco en el punto de acopio para que podamos distribuir a los otros municipios. Es un aporte muy importante, ya que lógicamente es un elemento de primera necesidad y que se necesita para poder atender a los más de 600 bomberos desplazados en toda la zona y también a las familias. En ese sentido, nosotros en el punto de acopio seguimos recibiendo las donaciones para poder atender a la población, a los bomberos y a, lógicamente, poder paliar los más de 57 puntos de incendio que se están dando en este momento en nuestro departamento. Todo lo que vamos recaudando va dividido o va distribuido dependiendo de la necesidad. Hay zonas donde no se necesita agua para las familias o no se necesita apoyo para las familias, donde no hay familias desplazadas o no habrían específicamente familias afectadas en temas de salud y va para los bomberos. Hay otras zonas donde efectivamente tenemos familias afectadas que lo han perdido todo y lógicamente se les lleva no solamente agua, sino también víveres, medicamentos. Y hay otras zonas donde el ganado, donde los animales ya se ven afectados y se lleva alimentos, medicamentos y también veterinarios para los animales. Y también se hace todo el tema del rescate animal. Entonces, todo lo que se hace es de manera integral, de acuerdo a las necesidades que se tienen en cada uno de los territorios. Toda esta información nace de un comando de incidente, donde los bomberos y la comunidad están organizados y lógicamente se define cuáles son las necesidades, tanto en salud, alimentación, equipamiento y demás, para que se pueda enviar la ayuda a través del pueblo. Bueno, agua gasificada, frío embasada en estas latas y adicionalmente mencionar que estamos tomando todas las previsiones para que una vez que se pueda recuperar los envases y traerlos nuevamente a Santa Cruz, a Santa Cruz, a Santa Cruz, no en general ningún daño. Permanentemente la cervecería boliviana nacional está apoyando las distintas situaciones que se van presentando en el país. Este año hemos iniciado, hemos destinado fuertes, ya de recursos para el tema de la pandemia. Son 3,9 millones de bolivianos que hemos destinado a nivel nacional. Y bueno, ahora con el tema de los incendios, también vamos a hacer una entrega a los distintos departamentos que están recibiendo la situación crítica. Para Santa Cruz hemos destinado a la ciudad de la ciudad de la ciudad. Queremos agradecer a la cervecería boliviana nacional este importante apoyo que nos brindan esta mañana. Lo valoramos inmensamente en un momento tan complicado que estamos viviendo en esta época de incendios forestales y sequía, lo primero que escasea, sin duda alguna, es este vital elemento. El agua que tanto para el consumo como para los animales es imprescindible. Por eso hoy nos sentimos contentos por este importante lote de agua, para Guarayo 100.000 unidades de agua, para Concepción 100.000 unidades, para San Matías 50.000 unidades de agua. Y que quedarán acá, en estos dos camiones que están viendo ustedes aquí, en el fronti de nuestro Centro de Educación Ambiental, para el Comité de Crisis 40.600 unidades de agua. A todos los ejecutivos de la cervecería nacional, nuestro agradecimiento. En concordancia con lo que comento, esto no es un dato menor, son cientos de miles de unidades de agua que van a llegar para que la gente pueda también saciar la sed y, sobre todo, para que también podamos coadyuvar el trabajo que están haciendo nuestros bomberos, nuestros bomberos de la Gobernación, nuestros bomberos voluntarios, los bomberos y la gente del Ejército, de los comités de incidentes, los que están en primera línea, que arriegan todo y que, obviamente, con estos momentos tan agobiantes de calor, se necesita tener mucho coraje y mucha interés para estar ahí luchando contra el fuego. Contribuyendo con nuestro granito de arena a la situación tan difícil que está viviendo el Departamento de Santa Cruz a raíz de los incendios. En esta ocasión queremos hacer el aporte de 300 mil unidades de agua gasificada, las cuales van a ser repartidas en los municipios de Concepción, Guarayos, San Matías y un lote importante que también se quedará en el centro de acopio para poder realizar la recolección de los envases una vez se consuman los productos y así evitar cualquier daño ambiental. Vamos a pagar un boliviano por cada 10 latas que también recuperemos y eso ha sido coordinado ya con las autoridades también de la región. Los incendios siguen afectando al Departamento de Santa Cruz y en esta oportunidad vamos a hacer un reporte meteorológico específico. Ha llovido en Puerto Suárez 2 milímetros, en Santiago de Chiquito 1 milímetro, en el Trial, en el Sabucal 15 milímetros, acompañado de una granizada que cayó en esa comunidad productora de Durazno, Ciruelo y Manzana. Pero además una buena noticia, hoy ha llovido 15 milímetros en San Matías, en toda la provincia y el cielo todavía está encapotado con las previsiones de lluvias posteriores. Mañana en la madrugada ingresan un sur con lluvias, acompañado de lluvias y las temperaturas que van a regir a partir de mañana son las siguientes. 16 la mínima y 24 la máxima en las tres provincias de los valles. 23 la mínima y 37 la máxima en la Chiquitanía. Y 21 la mínima y 33 la máxima en Santa Cruz Capital y el resto de las provincias. En la provincia de Chiquitos vamos a tener un índice acumulado de 14 milímetros en 24 horas que se inician con lluvias a partir del jueves. En Roboré, un índice acumulado de 14 milímetros. En Guarayo, una zona muy afectada por los incendios, vamos a tener un índice acumulado de 18 milímetros en 24 horas. En El Puente, un poquito más, 26 milímetros. En Urubichá, que también está afectado por incendio, 11 milímetros en 24 horas. En Concepción, que viene soportando un incendio de más de dos meses en la Reserva Copaibo, vamos a tener 16 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas. San Antonio de Lomerío, 11 milímetros. En la provincia de Velasco, 14 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas. San Rafael, de igual forma, 14 milímetros. En San Miguel de Velasco, 25 milímetros de lluvia acumulada. En la provincia de Valle Grande, que es una zona que está afectada críticamente por los incendios. En Valle Grande vamos a tener 9 milímetros de lluvia acumulada. Postrer Valle, 11 milímetros. Cabezas, 16 milímetros. Puerto Suárez, ya no vamos a Germán Busch, 10 milímetros de lluvia acumulada. Puerto Quijarro, 10 milímetros. Y nos trasladamos a la provincia de Florida con San Maipata específicamente, que está sufriendo con incendios, 20 milímetros de lluvia acumulada. Y además, la provincia de Ángeles-Sandoval con San Matías, de 13 milímetros de lluvia acumulada. Mencionar también que todo este reporte meteorológico está siendo remitido al Comité de Crisis para que se pueda conjugar la mejor estrategia para aplacar los incendios que afectan a 1.073.000 hectáreas en el Departamento de Santa Cruz. Gracias. Gracias.